bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas buenas tardes para todas bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada todos los martes les traemos a una hispana realizada una mujer que ha podido demostrar que en este país si se puede y mi invitada de hoy es una mujer que hace maravillas con sus manos catalina gómez bell catalina bienvenida muchas gracias marcela por invitarme por tenerme en este programa contigo catalina como llegaste a este país y cómo te ha tratado en estos últimos 20 años bueno marcela yo llegué aquí hace 20 años a pasar unas vacaciones me enamoré de un hombre argentino maravilloso y me quedé aquí haciendo mi vida no lo tenía planeado pero era lo que lo que de arriba nos mandaba como encuentra una mujer su realización usando solo lienzos óleos y pinceles bueno marcela para mí no son solo lienzos y pinceles para mí es todo el mundo para mí es toda en donde yo puedo tener toda esa catarsis de lo que es mi vida de lo que son mis sentimientos de lo que son mis frustraciones pero también de lo que son mis ilusiones entonces para mí es un desahogo total es mi vida qué tan desafiante ha sido ser inmigrante y al mismo tiempo mantenerte como artista plástico bueno marcela la vida del artista en general y diría yo no solamente como inmigrante sino inclusive en todo país es un poquito más difícil un poquito más complicada pero no algo que no se pueda realizar es cuestión de trabajar con ganas con pasión y de disfrutar cada momento y de apoyarnos entre los unos y los otros y así las cosas de a poco se van dando todavía hay mucho camino por recorrer muchas puertas que tocar pero sé que a medida que se trabaja y con el tiempo se irán dando las cosas como deben ser pero pero es un reto maravilloso es un reto maravilloso para vivir qué es lo que más te impacta de este mundo para nutrir tu sensibilidad lo que más me impacta son mis hijos mis hijos son la mi cuestionamiento permanente qué es lo que yo debo hacer para que para ser personas de bien para ser personas que socialmente aporte qué es lo que yo digo que sin saber los está formando a veces mensajes que no quisiera o que no están con lo que yo les enseño cuando soy más consciente entonces quiero estar muy atenta como a todas esas cosas que yo que yo voy dándole a ellos y les voy pasando para que ellos tengan una formación lo mejor posible para que para que se puedan integrar a la sociedad de una manera positiva hacia dónde vuela la imaginación de un pintor yo creo que vuela hacia hacia donde está en ese momento hacia el estado de ánimo que tiene ese momento o por lo menos esa es la guía no hay un límite es cuestión de dejarse llevar y sentir y ahí te va orientando hacia dónde debes caminar algo bien interesante de tus obras es el color gris que predomina en la piel de tus personajes cuéntanos por qué y cuál es la razón detrás de eso bueno me encanta que lo que lo hayas podido percibir y la razón por la cual es que cuando yo vine a este país a vivir para mí fue todo un encanto una maravilla encontrar que en mi barrio yo podía tener gente de todo el mundo y eso para mí es algo maravillosísimo yo crecí en una ciudad donde solamente pues mis compañeras eran de medellín todo todo a mi alrededor era gente solamente en medellín ahora hay mucho más inmigrantes en el país pero en mi época cuando yo estaba pequeña no entonces cuando yo me vine a vivir acá y me encuentro con semejante maravilla pues entonces yo digo dios mío que es esto tan hermoso y yo celebro en mi obra precisamente eso pero entonces lo que yo quiero transmitir a través del color de la piel gris es que al ser un color neutral tú puedes trascender a lo que realmente el fondo de la persona y te puedes conectar con algo más profundo lo que quiero es precisamente eso no que no nos quedemos en lo superficial sobre todo porque en este país hay mucho énfasis en eso entonces quiero evadir ese tema pero evadirlo conscientemente y invitar a la gente a que se conecte con la profundidad del personaje que está en la obra qué lindo sea nos estás invitando a a traspasar lo superficial a irnos más en la esencia de las personas exacto que haya una conexión más profunda y que descubramos qué es lo que está tratando de transmitir la persona que está en ese lienzo plazado qué tal qué hay detrás de esos ojos de esa mirada de esa sonrisa de esa expresión sí qué lindo y hablando de diversidad qué le puedes decir a esa inmigrante que viene con una maleta llena de sueños pero también de tradiciones de costumbres de manera de hacer las cosas como ella aprendió en su en su área en su zona es con su familia para que podamos para que ella se puedan adaptar más a la diversidad bueno yo primero le recomendaría que no dejen las maletas en las que tienen los sueños esa siempre cárguenlas las otras déjenlas de lado y descubra otras maravillas hay que descubrir otras maravillas que nos ofrece este país precisamente en su diversidad y llenar entonces las maletas con todas esas otras cosas maravillosas que estamos encontrando en las otras personas porque es hermoso descubrir como gente que vive en otro lado completamente diferente del mundo donde uno creció también tiene cosas en común con nosotros y las que no tienen en común son maravillosas para descubrir las entonces cuestión de actitud cuestión de considerar que podemos encontrar algo maravilloso en los demás y que no no nos sintamos juzgados por donde del lugar por donde de donde somos que dejemos también esa predisposición porque si nosotros no tenemos en nuestra mente eso no nos afecta por mucho que pase sé que hay hay gente obviamente que pasa situaciones más complicadas que otras pero mucho también está en nuestra actitud si somos receptivos la vida nos va a dar cosas positivas y nos va a ayudar a salir adelante y a realizar esa maleta de sueños que trajimos cuando vinimos acá cuál es tu consejo para aquellas mujeres que desean expresarse a través del arte pero deben seguir como meseras o camareras para ganar su sustento diario bueno marcela yo soy mamá eso es lo principal en mi vida que creo que lo más importante es aprender a distribuir tu tiempo yo trabajo en las mañanas en lo que a mí me apasiona que es la pintura mientras mis hijos están estudiando ahora estudiarán desde casa cuando estaba en mi colegio y en las tardes cuando ya regresan del colegio pues yo me dedico 100% a los niños y al hogar y trabajar en equipo también me parece fundamental los niños son parte del equipo el esposo es parte del equipo y uno también entonces si aprendemos a que todos podemos desarrollar labores en conjunto pues podemos hacer las cosas mejor más rápido y no dejar los sueños de lado porque eso también nos mantiene con otro ánimo con otra actitud hay que sacar el tiempo para los sueños hay que ponerle horas al día si es necesario quiénes son por lo general los modelos de tus obras bueno pues son mis hijos son quienes me inspiran yo ya he pintado alrededor de 12 veces a mi hija ya me quiere poner ya me quiere cobrar ya me está diciendo póngame la nómina mensual y mi hijo también lo empezaba a pintar ya me dijo bueno cambia de modelo ya me toca mi también mis sobrinos los amigos de mis sobrinos y todo el que pase por la casa que se deje pues que entonces yo lo pinto el que no quiera le toca correr corre corre que hoy no te van a pintar está dejando un legado en toda la familia que lindo pues sí yo creo que yo lo que quiero marcela con esto más que dejar el legado de mis obras yo lo que quiero es que dejarle legado a mis hijos de que sepan y de que entiendan de que siempre uno tiene que tener un sueño entre las manos 100 y siempre hay que trabajar por él no importa la edad no importa la condición no importa lo más importante es tener sueños entre las manos en la vida que como has estado aprovechando la pandemia a no me ha ido muy bien en la pandemia porque aparte que tengo todo el tiempo a mis hijos ya mi esposo en la casa que a mí me ha encantado por fin tengo el tiempo para hacer algo que venía soñando desde hace tiempos que yo quería estudiar escultura y ahora estoy estudiando escultura por zoom y mi profesor vive en argentina entonces yo estoy feliz son dos horitas a la semana solamente conectada a través de zoom y te digo a todo el mundo por favor este es mi tiempo no me hablen no me llaman yo no existo y ese es el tiempecito que yo me regalo durante esta pandemia para también pues como animarme o pensar en otra cosa distinta y para contemplarme quien también se tiene que contemplar entonces es el regalito que yo me doy una maravilla no y me encanta que te has podido adaptar a lo que yo llamo la nueva realidad definitivo hay que buscarle la forma o sea siempre en medio de cualquier situación hay salidas hay gente creativa hay ideas brillantes así que no tiene que buscar por dónde están cuáles son las herramientas que están disponibles te cuento que yo era muy enemiga de las redes sociales muy enemiga de los aparaticos yo decía ay dios mío porque además yo me engancho entonces claro hay un programa maravilloso alguien está hablando de algo positivo y yo me engancho entonces yo decía ay dios mío tengo que estar haciendo otras cosas y todo eso pues no ahora veo que esto nos ha acercado muchísimo podemos seguir en contacto con la familia podemos aprender cosas nuevas hasta mis hijos juegan bingo con otros amiguitos por por el zoom por ejemplo así que es cuestión de no ser adaptable adaptable y aprovechar la tecnología no que está en nuestras manos poder decir bueno si no puedo hacer esto entonces voy a hacer esto otro pero no sentarnos a a lamentarnos y a llorar que no es cuestión de utilizar la tecnología de una manera inteligente que sea algo productivo y que te llene de algo que le diría a la catalina de hoy a la catalina de hace 20 años le diría que lo más importante en la vida es creer en esa vocecita interna que uno tiene que a veces uno la intenta callar y que si yo lo hubiera escuchado de hace 25 años pues no sé sería sería otra mi historia igual no reclamo de la historia la que vivo ahora porque estoy muy feliz y muy agradecida con dios pero tener confianza es muy importante tener confianza en uno mismo hay que creer en uno mismo por ahí es por donde tenemos que empezar yo siempre he dicho que el primer esencial del éxito es creer en uno mismo así que totalmente de acuerdo contigo si como te ves en cinco años en cinco años que a lo mejor ya me veo haciendo escultura y compartiéndola con ustedes me veo realizando muchos otros sueños que yo mantengo en mi cabeza haciendo pues como una artista multidisciplinaria yo no quiero que esto pare aquí yo quiero seguir aprendiendo muchísimo y dentro de cinco años pues espero haber aprendido algo más dentro de 10 algo más dentro de 20 y así le digo a dios pues también cuenta por lo menos porque me falta mucho por aprender entonces necesito otros 50 que nos dé más más porque todavía nos falta mucho por hacer falta mucho en esta vida hay cosas muy maravillosas para aprender así que bueno que sí que no lo multipliquen te consideras una hispana realizada si me considero una mujer una hispana realizada definitivamente puedo soy una persona que puede soñar y que se da el gusto de soñar y que se da el gusto de trabajar por sus sueños y creo que en este país si queremos lo podemos hacer no solamente en el aspecto laboral no solamente en el aspecto económico en el aspecto personal en el aspecto emocional espiritual todo acá hay muchas oportunidades para todos los que trabajamos con ganas bueno para conocerte mejor respóndenos en breve tus manos o los pinceles a mis manos mis manos esto un regalo de dios y fuera de eso pues sin pinceles puedo pintar sin manos sería un poco más difícil el color con el que más transmites el gris y el color que más me gusta el naranja y porque el naranja el naranja porque es un color que vibra y le pone a un feliz a mí me da mucha alegría entonces si tú ves yo tengo en mis obras bastante naranja y si es un color que transmite muchísimo y transmite algo positivo entonces por eso me identifico con ese color tu paisaje favorito mi paisaje favorito es mi casa me encanta ver mis hijos moviéndose de mi casa mi marido conversando conmigo es el paisaje favorito en el que me gusta estar bueno porque se nota que has creado un excelente entorno a tu alrededor pues te digo marcela que esto como equipo lo hemos creado los cuatro la verdad es que somos todos los que aportamos y hacemos que de nuestro hogar sea algo agradable para nosotros estar y disfrutarlo qué lindo cuál es tu mantra mi mantra es siempre tener un sueño entre las manos siempre hay que estar soñando eso es lo que hace que uno vibre que uno siga con ganas que uno siga trabajando que siga conociendo gente que es tan importante en la vida de uno y que se siga desarrollando así me encanta regálanos tus redes catalina bueno yo estoy en facebook y en instagram como catalina gómez veus art y mi página web web es triple w catalina gómez veus art puntocom así que espero que me visiten y que me digan que encuentran en mis obras que los conecta con mis obras algo más que te gustaría agregar pues quería darte las gracias primero que todo y gracias por mantener el ánimo de todas nosotras y quería decir pues que si estamos todas juntas unidas todas lo podemos alcanzar es cuestión de apoyarnos podemos hacer equipo y podemos alcanzar los sueños que nos propongamos juntas somos más fuertes definitivamente catalina muchísimas gracias pero antes de despedirnos quiénes son los dos personajes detrás tuyo que es tan hermoso muchas gracias pues bueno esta es frida esta es una interpretación de frida donde yo quiero reflejar como ya en medio de su dolor fue capaz de crear todo lo que la hizo visible para el mundo y lo que le dio a ella el ánimo para seguir adelante entonces pues esta es mi interpretación de frida y este es mi hijo que es un loquito precioso de ocho años y que nos llena de felicidad y el día me dio una ramita y yo le dije no yo tengo que capturar este momento porque por mí yo capturaba todos los momentos de ellos qué lindo guau qué lindo que estás plasmando en un lienzo los momentos mágicos de tus niños sí la verdad que es una maravilla tenerlos ahí volver uno se comunica con las obras Marcela cuando uno las está haciendo y cuando vuelve y las observa uno tiene una conversación con las obras y a eso invito yo a la gente a que converse no es la conversación que yo quiero crear es la conversación que tú puedes tener a nivel personal con cualquiera de las obras que yo realizo y eso es lo que yo quiero que haya una una conversación una cercanía más profunda catalina muchísimas gracias gracias por compartir aspectos de tu vida por ese moza motivación y esa inspiración eres una mujer que nos inspira no solamente con tu historia sino a través del arte así que muchísimas gracias a ti marcela muchísimas gracias por tener invitada a este programa tan especial muchísimas muchísimas gracias y a todas mucho ánimo a seguir adelante a seguir adelante porque si se puede bueno muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de inspiración hispana y nos vemos el próximo martes en todas nuestras redes de hispana realizada gracias y hasta la próxima la próxima